Presentamos Presentamos el segundo capítulo del Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, que forma parte del Pacto por México, el cual contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria, con la participación del Gobierno Municipal de Querétaro a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro en coordinación con otras instancias municipales. PRONAPRED se puso en marcha en agosto de 2014 en el municipio de Querétaro, atendiendo a más de 500 personas. Durante los meses de agosto a noviembre, la atención se focalizó en el polígono social que comprende las delegaciones de Epigmenio González y Félix Osores, trabajando en 15 colonias. Independencia Libertadores de América Nueva Creación Lomas de San José Santa Fe Antorchista Valles de San José Jardines de San José Real de España Buenos Aires El Oasis Colinas de Menchaca Cinco Halcones San Pedrito Peñuelas Dos, tres y cuatro La Tinaja San José el Alto En ellas, se ha atendido a la comunidad vulnerable, mediante la puesta en marcha del Programa para el Desarrollo de Actividades Socioproductivas Comunitarias. Estos programas operan guiados por los ejes rectores de PRONAPRED, Seguridad Ciudadana, Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad, Desarrollo de Capacidades y Competencias, Juventud, Mujeres, Convivencia Ciudadana, Prevención y Atención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, Atención Integral a Víctimas de Violencia y Delito y Cultura de Paz. Hola, yo soy Yesenia Herrera Hernández, vivo en una colonia frecueníperocerra y tomé el taller de mosaiquismo de Programa PRONAPRED, por medio de volantes. Ya vi un volante pegado en un boste, ya estuve preguntando dónde era y ya me fui. Pues yo no tenía ni idea de qué era, nada más dije, bueno, pues voy a ir a ver qué es, si me llama la atención, me gusta, me quedo. Ya cuando me empezó a enseñar las tías, que ya había hecho y todo y lo que íbamos a hacer, y de aquí soy, eso me gustó y me agradó y ya. Sí, llegué y me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, muy bien, le digo, ¿qué crees que sí me gustó? Me llamó mucho la atención, es de esto y esto, otro. Si te gusta, quieres seguir el curso, le digo, sí. El taller, le digo, sí. Porque me viven las mañanas y en la mañana era de levántate temprano y vas a desayunar y vámonos a la escuela, este, al taller, para salir del taller y córrele, pues nada más por la mochila, dale comer a niños, se cambia y vámonos a la escuela. Y en la tarde regresaba igual a mi taller. Ya todos mis vecinas me decían, bueno, este, ya es de, ya vives más en el taller que en tu casa, le digo, sí. Este nos explicó primero qué era el material, con qué herramientas se cortaba cada cosa. Este, y ya nos empezó a explicar con qué pegamento se tenía que pegar y qué pinzas tenías que usar y todo. Pues aparte de las manualidades y todo eso que estábamos haciendo, pues también la amistad, tener una amistad con las compañeras, con la maestra más que nada. Le digo, a mí me gusta hacer esto y yo lo voy a seguir y no sé, para, ya no depender tanto del marido, ¿no? Sino que tú ya tienes tu propio congelo, que tú puedes trabajar y todo. Mi nombre es Nachelia Almanza Juárez, soy de San José del Alto y soy beneficiaria del programa Pronapred 2014. Sí, vinieron a hacer propaganda, estuvieron promocionando lo que es en los talleres, vino la nutrióloga y vino el señor de taller de industrialización. Bien, de hecho, obviamente, pues son oportunidades que no se dan muy, muy seguido y estuvieron muy bien ellos. Pues yo entré al taller de nutrición, entré pesando 70 kilos, para mi estatura era sobrepeso, me manejo creo que sobrepeso 3. Entré hace, desde que inició, comencé con el proyecto y me fueron dando, me midieron, me pesaron, hicieron, bueno, todo lo que la nutrióloga maneja, vaya. Este, posteriormente me dio una dieta, en la cual, bueno, me quitó ciertos alimentos y demás y, bueno, este, seguí la dieta y todo y hasta el momento he bajado 9 kilos. Ay, mi esposo, pues está contento, sobre todo porque, por salud, este, es muy bueno. Principalmente porque nos enseñan o yo aprendí también de ellos, me enseñaron a aprender a comer y eso es muy importante porque no, yo no lo sabía y a veces comemos incluso por ansiedad. Entonces, este, claro, que me ayudó y me siento muy, muy bien. Yo me atendía con dos, con la chica que venía y con la nutrición, muy buena, me daba consejos y sobre todo nos hacía presentaciones de las calorías, de los alimentos, entonces un poquito de todo y sí, realmente a mí me pareció muy bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Torres Cerón y vivo en Cerrito Colorado. Tomé el año pasado aquí corte y confección para básicos. Aprendí muchísimo, la verdad, porque no sabía agarrar una aguja, un hilo, ni para qué servían. Sin embargo, aquí dándole seguimiento, ahorita ya pude hacer un abrigo, ya sé hacer cortes básicos, puedo hacer ya una falda, puedo hacer muchísimas cosas que la verdad nunca imaginé poder hacerlas, como mi abriguito, bueno, como mi chaleco. Yo siento que está muy padre. En mi vida me había imaginado poder hacer algo así. Es doble vista. Está súper calientito. Entonces, la verdad, me siento muy orgullosa de estar aquí y del apoyo que nos están dando. Muchísimas gracias, porque sí, hacía mucha falta para seguridad, para desarrollo económico, desarrollo personal y seguridad sobre todo. La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Gracias. Después de ir aquí, justamente al Centro Social de Satélite, había unos anuncios que decía corte y confección gratis. No lo creí. Literalmente no lo creí. Traje mis documentos. Cuando me dicen, es todo, aquí está tu material, aquí están tus reglas, aquí está tu estuche de hilos, agujas, todo. Y mi tela, dije, al rato me van a cobrar, pero no, todo es gratis totalmente. Y ya nos inscribimos y estamos aquí otra vez dándole seguimiento a todo. Me dijeron en la casa, no es cierto, ¿cómo crees que es gratis? O sea, nadie te regala nada, hay menos en esta vida. En la actualidad no es cierto. Y dije, sí, de verdad, o sea, aquí está mi estuche, aquí están mis hilos, aquí están mis agujas, aquí están las reglas, aquí está la tela. Y esperábamos, no sé, que después me dijeron, te van a pedir un servicio social, porque todo lo que es gratis, después te van a exigir que hagas un servicio o cosas así, pero no, tampoco. Todo es para mi desarrollo, todo es para mi crecimiento. Y pues aquí seguimos en la segunda vuelta. Sin embargo, ahorita ya con el apoyo que nos dieron, ya puedo hacer camisas, ya puedo hacer una falda, ya puedo reparar ciertas prendas. Entonces, pues sí, he tenido unos ingresos con ese apoyo que se me dio. Sí, quiero tener un taller, quiero ya poder hacer ropa para poderla vender, tanto con tallas industriales como hacerlo a la medida. O sea, para poder hacer vestidos de novia, 15 años, todo eso. Querétaro y la fuerza de su gente hacen que ahora estas colonias y las familias que viven en ellas tengan una mejor calidad de vida. El trabajo de los tres órdenes de gobierno y el trabajo de la sociedad hacen de Querétaro una ciudad con futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!